Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Aprendamos a Sembrar. Ya estamos en el sexto capítulo y hemos aprendido a sembrar muchísimas hortalizas en nuestra huerta casera. Hoy el turno es para el repollo, una de las crucíferas más importantes por su aporte de vitamina A, vitamina K, ácido fólico, magnesio, potasio y fibra. Como las demás crucíferas, ella tiene muy bajo aporte de sodio, por lo tanto es muy recomendada para las personas que sufren de hipertensión, de estreñimiento y de colesterol elevado. Vamos entonces a conocer cómo tener repollo en nuestra huerta casera. Bienvenidos. Este es el material especial que utilizamos nosotros para realizar la siembra de nuestro repollo. Recordemos que él tiene unas necesidades especiales de nutrición y para ello hay que proporcionarle los medios apropiados para que pueda desarrollarse muy bien. Aquí como podemos ver, este es un material que ha venido del lombricultivo, tiene también material compostado y es muy especial para este proceso que estamos haciendo de siembra del repollo en la huerta casera. Veamos entonces cómo utilizarlo debidamente y cómo hacer estos aportes nutricionales de tal manera que nuestras plantas puedan recibir la nutrición necesaria para su desarrollo. Cuando nuestras plantas de repollo alcanzan un tamaño de aproximadamente 10 centímetros y vemos que ya tienen sus cuatro hojas verdaderas, entonces podemos nosotros proceder a sembrarlas en el sitio definitivo. El primer criterio que debemos tener en cuenta nosotros para hacer este proceso es que haya una distancia de 40 a 50 centímetros entre una planta y la otra. Esto es importante tenerlo. En este sitio donde nosotros lo estamos haciendo, aquí vamos a tener una distancia mayor de aproximadamente un metro porque vamos a colocar también en la misma era, vamos a trabajar calabacín, que ya luego estaremos hablando de este cultivo. Pero por ahora nos interesa muchísimo mirar el tema del repollo. Entonces lo que nos interesa como mínimo, lo que ustedes deben tener en cuenta en casa cuando vayan a hacer esta siembra es una distancia entre 40 y 50 centímetros. El segundo criterio es hacer un hueco en la era. Esta era previamente ha sido abonada, entonces es importante que nosotros lo vayamos haciendo. Si es en un bancal, lo mismo, en una maceta. En el sitio donde vayamos trabajando nosotros, hacemos un hueco de aproximadamente 20 centímetros, más o menos. Y aquí vamos a proceder a colocar la composta o el material que ya vimos, que habíamos preparado en la parte inicial de nuestro video. Aquí vamos colocando entonces este material y lo vamos a revolver con tierra. En este sitio entonces es donde vamos a colocar nuestra nueva planta de repollo. Procedemos entonces a extraer la planta que nosotros queremos colocar en este sitio. En este caso vamos a colocar esta planta grande. Con mucho cuidado de no dañar la raíz, debemos hacer el proceso y vamos nosotros a ubicarla. Es necesario una sola planta. Nosotros vimos en videos anteriores como el de la remolacha, donde colocamos de a dos. Si usted lo quiere hacer, no hay ningún problema. Se puede hacer, pero después debemos retirar una de las plantas que vamos a dejar. Entonces vamos a dejar esta planta por si algo sucede con nuestra planta principal que tenemos. Procedemos entonces a hacer la siembra. Ubicamos en este sitio, tapamos bien que quede la altura de siembra hasta las primeras hojas. Vamos a ir fijando nuestro cultivo de repollo en este lugar. Un cultivo bien especial por los usos que se le puede dar en la cocina al repollo. Y aquí procedemos finalmente a hacer el riego. Todo proceso de trasplante es importante que hagamos el riego y que nuestras plantas reciban la humedad necesaria para iniciar su proceso de desarrollo. Las raíces han sido tocadas y es importante que ellas puedan restablecer su condición natural que tienen en este lugar. Vamos entonces a seguir el proceso de siembra y en este lugar vamos aprendiendo lo que es sembrar repollo en la huerta casera. Y así ha quedado establecido nuestro cultivo de repollo en la huerta casera. Como podemos ver vamos encontrando unas plantas que han quedado a una distancia de aproximadamente un metro. Pero podremos tener distancias menores de 40 centímetros. Algunas personas en videos anteriores me han preguntado acerca de si podemos tener diferentes cultivos en macetas o en bancales. Por supuesto que sí. Acá nosotros podemos ver cómo tenemos repollo en bancales. Como este otro también lo iremos a llevar a una maceta. Lo importante es que su tamaño sí sea de aproximadamente 20 litros o más para poder lograr el desarrollo óptimo de esta planta. Entonces es importante que aprendamos que dentro de la huerta casera tenemos muchas estrategias por medio de las cuales podemos nosotros tener alimentación sana, balanceada y sobre todo orgánica para nuestro cuerpo y nuestra familia en estas prácticas de economía y de agricultura orgánica que estamos nosotros realizando a través de este canal Educación con Sabor y Amor a Mi Tierra. En el cultivo del repollo es importante que nosotros busquemos algunas estrategias con el propósito de prevenir ataques de los insectos que le llegan a esta planta. Como nosotros podemos ver aquí hemos hecho una asociación de cultivo y hemos colocado cebolla cerca a nuestra germinación de repollo. Pero es importante que hagamos un proceso y un control mayor. Por eso ya vamos a ver cómo revisarlo y cómo conocer los insectos que atacan nuestro cultivo de repollo. Acá simplemente nos interesa es ver cómo la cebolla podría aportarnos algunos elementos importantes para evitar el ataque permanente de los insectos que llegan a la huerta casera buscando nuestros repollos. Hay muchos insectos que les gusta venir a alimentarse de nuestros repollos. Dentro de ellos están las mariposas las cuales depositan esta cantidad de huevos. En cada una de las posturas que podrían hacer dos o tres posturas en el día colocan estos huevitos. Y estos huevitos cuando eclosionan se convierten en estas larvas. Acá nosotros le hemos permitido el desarrollo de esta larva con el propósito de mostrarles a ustedes cuáles son los enemigos que tienen nuestros repollos. Pero es importante hacer un control y ese lo vamos a hacer en este mismo video con el ajidol. Ese ajidol tan importante que es en el uso y el control de los insectos en la huerta casera. Entonces este es uno de los grandes enemigos. Como vemos acá lleva aproximadamente tres días ya se ha convertido en esta larva y vemos todo el daño que le ha causado a nuestros repollos. Por eso es importante que nosotros hagamos los controles y evitemos que nuestra huerta se vea atacada por insectos no benéficos. Acá podemos nosotros y tenemos que hacer ese control porque desafortunadamente es el daño que están causando en nuestros repollos. Vamos entonces a seguir aprendiendo sobre el manejo del repollo en la huerta casera. Siempre será mejor prevenir que tener que curar, pero en estos casos para poder nosotros hacer este video hemos permitido que esta larva se alimente de nuestros repollos y que podamos nosotros mostrarle a ustedes cuáles son los enemigos naturales que tiene nuestro repollo. En este caso entonces ya vamos a fumigar, esto se llama ajidol, un elemento bien importante dentro de nuestra huerta casera, un preparado que ustedes pueden hacer fácilmente y que acá les dejo la recomendación de cómo se hace. Es importante mantener nuestros repollos sanos y por lo tanto entonces debemos hacer prevención una vez a la semana. Es suficiente para evitar la aparición de los insectos. En este caso nos toca cada tres días porque sencillamente ya tenemos el ataque de los mismos. Y debemos entonces hacer un riego por todas partes de tal manera que nuestras plantas queden bien empapadas de ajidol y podamos garantizarle la protección que ellas se merecen. Y de esta manera entonces hemos aprendido hoy a cuidar, a sembrar y a tener nuestro repollo en la huerta casera. Crucifera bien importante por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. En el próximo video aprenderemos a sembrar cilantro. Si este video fue de su agrado le invito a que le dé like, le invito también a que comente y a que se suscriba al canal porque sencillamente cada día seguiremos aprendiendo que quien tiene un huerto tiene un tesoro. Hasta la próxima y Dios los bendiga. ¡Gracias!